Hola amigos de redes sociales, buenos días, soy Dr. Rorbaio, la traje de cada una de las redes sociales. En este momento vamos a hablar acerca de qué es la bulimia. La bulimia es el trastorno alimentario más frecuente en los adultos y afecta a más del 2% de los adolescentes entre los 14 y los 18 años. Esto consiste en la falta del control sobre los alimentos con una ingesta de grandes cantidades de alimentos en cortos periodos de tiempo, acompañados por conductas compensatorias en el consumo excesivo de laxantes y los vómitos autoinducidos. Los pacientes se caracterizan por conductas y comportamientos dirigidos a conseguir lo que el paciente considera como un peso aceptable, siguiendo unas dietas totalmente irracionales y con unos temores a engordar. Numerosos estudios científicos indican genéticamente que el trastorno se ubica en el cromosoma 10 de las personas afectadas con estas alteraciones en los niveles de la actividad de sustancias neurotransmisoras como la serotonina, la dopamina, la nodradrenalina. Una baja autoestima puede llegar a inducir a bulimia y la excesiva ingesta de alimentos también puede llegar a desarrollar diferentes trastornos a nivel del sistema gastrointestinal, lo que lleva a realizar dietas receptivas, provocando así desequilibrios metabólicos. Entre los síntomas de las pacientes con bulimia podemos encontrar la preocupación continua por la comida, el paciente puede provocarse vómitos, consumir fármacos que reducen el apetito o diuréticos y ayunar durante largos periodos de tiempo, fatigas, irritabilidad, cambios en el ritmo del sueño, distensiones abdominales, irregularidades en el ciclo menstrual. El tratamiento de las pacientes con bulimia se basa en psicoterapias, grupos de autoayuda, tratamientos farmacológicos, terapias cognitivas y fármacos antidepresivos. Entonces, recomendaciones, prevenciones para todos ustedes amigos de redes sociales que están visualizando nuestros videos en WG y recuerden alimentarse adecuadamente, hacer ejercicio, hidratar sus cuerpos para que así no tengan que padecer estas enfermedades como la bulimia, teniendo en cuenta que son trastornos alimentarios que inducen a la depresión, que inducen a el requerimiento de diferentes tratamientos médicos. Soy Dr. Robayos para todos ustedes, espero que continúen compartiendo nuestros videos, viralizándonos y adicionalmente dándonos muchísimos likes. Buen día. Chao.